¿Cómo le va Moreno? Un gusto tenerlo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ve de todo esto Moreno? Te puedo hablar de la economía, pero tiene una mirada social de todo esto que está viendo. Bueno, es la expresión de distintos sectores sociales, organizados de alguna manera. Hay algunos medios, hay algunos discursos políticos, pero bueno, es la expresión de una parte del pueblo y hay que respetar. ¿Estás de acuerdo con la protesta o no? No, no, yo no. Una cosa es respetar, otra cosa es estar de acuerdo. Nosotros, los peronistas, ahí no estamos. ¿Los peronistas no están ahí? No, no, no. ¿Los peronistas no están ahí? No, no, no. Puede ser que haya algún compañero, por ejemplo. Los peronistas no estamos ahí, de ninguna manera. ¿Cree que la situación, el cepo al cepo que se puso la semana, disparó un poco más la bronca o no? Sin duda, sí, sin duda. ¿Sin duda? Sin duda porque, bueno, incluso la presentación del presupuesto, o sea, hay un desorden en el gobierno que le hemos hablado varias veces. Usted no es sociólogo, pero ayúdeme Moreno, tiene sensibilidad social y dirigente político hace 78.000 años. A ver, ayúdeme. La mayoría de las personas que están acá, que estamos escuchando, le ponemos el micrófono, la mayoría no sabe explicar por qué está. ¿Se dio cuenta o no? Sí, sí. ¿Se dio cuenta? Sí. Yo estoy en contra, que estoy a favor de la Constitución, porque no se cumple. ¿Qué parte no se cumple? No sabe. La reforma judicial, no sabe. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. ¿Qué expresa entonces? ¿Que este gobierno no empatiza con un sector de la población? ¿Qué expresa? Lo que empezó a acontecer es, en la medida que el gobierno no acierta, del otro lado se empieza a no organizar. El problema te pasaba también, nos pasaba a nosotros con el gobierno anterior. El primer año, ¿cuántos éramos los que hablábamos? Vos lo tenías Alberto Fernández, decía que Prat-Gay era un excelente ministro de Economía, ¿no te acordás? Sí, dijo que estaba en contra del Cepo también. No, bueno, eso después. Pero no, cuando asume el gobierno de Macri, Alberto Fernández estaba fantástico, estaba feliz. Y usted andaba con la olla por ahí. Y yo ya, no, yo hablo, el 15 de diciembre dije, de 2015, ¿eh? Sí. Dijimos, esto va a ser un fracaso. Bueno, obviamente, en la medida que el gobierno empezó a fracasar, tu palabra fue más evidente. Y hasta ese momento, bueno, hasta ese momento todo, vos te acordás, muchos compañeros que ahora están en el gobierno, estaban felices con Macri. ¿Y ahora hay tu ficha a fracaso o no, Moreno? Dígame cortito que quiero una encuesta. ¿Hay tu ficha a fracaso ahora o no? Y yo ya te lo dije, si no cambia, fracasa. Sí. ¿No cambió? Por eso. ¿Eh? ¿Entonces? ¿Y entonces? ¿Estás fracasando? ¿Vamos a Venezuela o no? No. ¿Eh? No, no. ¿No? Son eslogan. Repetir lo mismo que repitieron, no importa. Las críticas acá al gobierno, el problema no es las críticas que pueden hacer el pro, los radicales, eso dejamos. El problema es cómo nos sentimos los peronistas. Esto es el tema, ellos están haciendo las cosas, dicen las cosas de toda la vida. Eso no tiene ninguna importancia. El gobierno tiene que prestar atención a lo que estamos diciendo los peronistas. El resto, bueno, tienen que venir a hablar, opinar. ¿Por qué? ¿Por qué lo ningunía? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? ¿Al principal partido de la oposición que tiene el país? No, a los radicales. No, radicales, junto con el cambio. 10 millones de votos sacaron, Moreno. No, no, pero no es un partido. Bueno, el que gobierna tampoco es un partido. No, por eso, pero yo estoy hablando del peronismo. Sí. Yo no ningunía a ningún partido de la oposición. Vos decime cuál es, los radicales, el principal. Hoy, la opinión de los radicales. No importa, la opinión de junto con el cambio no importa. La opinión de los radicales o la opinión del PRO no es lo que está en discusión hoy en la Argentina. ¿Qué está en discusión en la Argentina? Lo que empieza a pasar con el peronismo, no es esto. Hoy este es un gobierno que llegó con los votos del peronismo y que el peronismo tiene que resolver cómo va a gobernar. No es que acá hay una discusión entre ellos y Alberto. Lo profundo es lo que empieza a pasar con los sentimientos populares y lo que empieza a pasar con el peronismo. Y de a poquito se va a ordenar. Bueno, por eso, a mí lo que ellos se organizan, ahora van a tener una interna a los del PRO, que junto por el cambio... Sí, los radicales van a tener una interna. Los radicales van a tener una interna a la provincia. Es la democracia partidaria. Pero por eso, no es el centro del debate hoy. El centro del debate hoy es el peronismo que empieza a manifestar que este gobierno, que debería tener políticas peronistas, no las está teniendo. En el medio, ellos, porque el gobierno está fracasando en tanto y en cuanto no produce políticas peronistas, se empiezan a agrandar. Pero no es el debate. Hoy el debate tiene que ver con la reacción que empieza a tener el peronismo cuando no se siente identificado con las políticas del gobierno. Yo la gente que ve en la marcha no son peronistas. Un segundo, un segundo. Dale, dale. Dale, dale. Ayer, por ejemplo, innecesariamente, innecesariamente, el bloque oficialista se opuso a un homenaje a Rucci. Mire, estas cosas generó una reacción que no tiene nada que ver ni con Macri. Macri hizo una historia pasada, ya está. No tiene nada que ver. Esto no es el futuro, Macri. Ni son los radicales. El futuro tiene que ver con el peronismo. Y eso es lo que está en debate. De Moreno, te escucho. Me está volviendo loco. El del autor me está volviendo loco. La verdad, sí. ¿Qué era esa bandera amarilla ahí? ¿Eh? ¿Qué era esa bandera amarilla? Son de mis amigos, Milley. De Milley. Ah, son de Milley. Sí, son de Milley. Yo pensé que eran del Pro. Repite a Milley hoy. No podía venir. No, no, Milley. Estaba buen compañero. ¿Eh? Yo pensé que eran del Pro. Es crítico como usted, Milley. ¿Eh? Es crítico como usted, Milley. Nosotros no llevamos banderas partidarias. No, nosotros somos peronistas. Milley todavía no, ya algún día. Es crítico como usted, es crítico como usted. No, pero nosotros es otra crítica. Es otra crítica, es distinta. No son ustedes. No, nosotros no llevamos banderas partidarias, llevamos banderas argentinas. A mí me gustaría saber qué opina Moreno sobre las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires, sobre la gente que en el sur toma tierras negando la soberanía argentina. Y eso es parte del gobierno. El sector de Grabois, el sector del kirchnerismo duro, hoy está gobernando este país. Y están en contra del Estado de Derecho. No, no sé si Grabois hace parte del gobierno. No, yo no tengo nada que ver con él. Nosotros somos de los principios y valores. Sí. No somos ni neoliberales, ni socialdemócratas. Ni neoliberales como Macri, el segundo, el primero foligarca. Ni neoliberales como Macri, ni socialdemócratas como Alberto. De ninguno de los dos. Somos de los principios y valores. Y ellos se encuentran con Alberto en la escuela austríaca. Este es el problema que tienen. Por eso digo con todo respeto, no hacen parte de este debate. Este debate del presente es entre los socialdemócratas que hoy están en el gobierno, expresados por Alberto, y los peronistas. Ellos en este caso son de palo. Igual los respetos, otros demás. ¿Pero cómo son de palo? En este debate... ¿Quién es la segunda minoría en la Cámara de Diputados? ¿Pero quién? ¿Qué es junto por el cambio? No, pero eso se disolvió a las 6 de la tarde, igual que el Frente de Todos. ¿Cómo se va a disolver, Moreno? Escuchame. Vos te escucho. Bien. Las uniones, las alianzas electorales se terminan cuando cierra el comicio a las 18 horas que se termina de votar. Del día de la votación. Se termina. Los partidos a partir de ese momento recuperan su autonomía. Por eso el PRO es un partido, la Unión Cívica es otro partido. Si en todo caso se vuelven a presentar como alianza, lo vamos a saber cuándo. Cuando inscriban la alianza electoral. Cada partido recuperó su autonomía. Tienen su plata, sus autoridades. Igual que el Frente de Todos. Por lo tanto, cuando vos me decís la primera minoría, la segunda, la primera minoría tiene razón él. En la elección hubo dos alianzas. La primera minoría fue la de Alberto. La segunda fue la de Macri. Ahora, dentro del Frente de Todos, la mayoría de los votos los puso el peronismo. Pero gobierna la socialdemocracia. Y ese es el debate que hay. ¿Y tiene socialdemocracia? Sí, claro, es Alberto. ¿Cristina también? Perdón. ¿Cristina? No, no dije yo, Cristina. Dije Alberto, que es el que gobierna. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí, es unipersonal. Pasa que, en este caso, no me pareció que te había escuchado bien. Sí. Albert, la discusión central hoy no es con los muchachos, o del PRO Radical, la verdad que no lo conozco. Muchachos y muchachas también. No, estoy hablando de él. Sí, ya está bien. No sé si es del PRO o es de la Unión Civil. Del PRO, del PRO. Ya, perfecto. La discusión no es con él. La discusión es dentro del gobierno si van a seguir tomando decisiones desde las concepciones socialdemócratas o de alguna manera van a tomar decisiones desde la doctrina justicialista. O sea, si rápidamente no toman decisiones de la doctrina, van al fracaso. Y ese es el debate. ¿Me puedo lugar? ¿Es un hombre de dónde? Ucraniano. 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 Más que por la violencia de género, creo que se excedió de copas. Sí, sí, pero hubieron golpes. Se la tomó con la familia. Creo que la mujer confió. Claro. Eso es imposible. ¿Cómo? Es imposible. ¿Cómo Moreno? Usted es Eduardo Moreno, ¿no? Claro. Que un ucraniano esté excedido de copas es imposible. Ah, claro. No hay posibilidad ninguna, ninguna. Comparto un ucraniano, un inglés. No, no toman. Eso no toman. No, no olvidado. No, eso es imposible. No, no, no. No, no, es una locura. Se deben haber agotado todo el vodka de la zona y sigue igual sin producto. No, bueno, que le manden uno a hablar y ya está. ¿Eh? O una boteza de vodka. Ahora baja, ahora no, pero está trincherado, Moreno. Sí, del baño. ¿Eh? Del baño. Dejalo ahí dormir un poco y ya está. Ahora voy con el móvil, pero espé, si le pegó a la mujer no es menor, ¿eh? No, no, eso es otra cosa. Eso no es otra cosa. Y efectuó cinco disparos contra el periódico policial. Pero si el río de copas se olvidar. Si el ucraniano se ríe. ¿Eh? Se ríe. Se ríe. Si el castorre se ríe. Se ríe, claro. ¿Se ríe o cuarentena o no, Moreno? No, acá está diciendo el gobernador que no, que no pasó, supongo yo que no pasó, no es el don pirulero. O sea, significa que paso a paso quedó, eso quiere decir. ¿Eh? Está diciendo eso. ¿Cómo es el gobierno de Kicillof? ¿Perdón? ¿Cómo es el gobierno de Kicillof? Es que no tiene grado de libertad, me parece que hoy está todo concentrado en la figura presidencial. Vale, evaluar la gestión de Kicillof sería injusto. ¿Eh? Es injusto, me parece, evaluarlo a Kicillof. No, ¿qué puede hacer? Sí. Ahí en Cecilia recién contaba, ya, un panorama en tres días, el cepo al cepo. ¿Y vos viás cepo al cepo o no? Bueno, sí, es una definición que entendemos. Bueno, yo hice el otro día esto, a ver, yo lo hice acá, capaz que ahora lo quiero hacer no tengo. El martes, este es el billete de máxima denominación en Argentina, ¿o no? Sí. ¿Sí? El de mil. ¿Y qué haces con tanta plata? ¿Pero ahora cómo sale? El canal paga muy bien. ¿Y ahora cómo salí de acá? Escuchame una cosa, Guillermo. Ahora todos empiezan a juntar allá, por mi peso. Este, el martes. No vamos a poder salir de crónica, ¿eh? Vengan a buscar. El martes, este, eran 10 dólares, ¿no? Más o menos, bueno, depende del mercado, sí. Estoy redondeando, sí. Estás redondeando. Sí, el jueves, 7. 7, 30. Tenés un 15% de diferencia de acuerdo al mercado. Ah, porque vos le ponés el 35 del impuesto a la gente. Claro, exactamente. Entonces, ¿este vale 30% menos, 35% menos o no? Sí, de abajo para arriba, 35% o 30% de abajo para arriba, más o menos. Bueno, ¿se devaluó entonces? No hay duda, sí, sí, sí. Bueno, eso es la devaluación que hubiera. Recién decía Cecilia, en dos días el mercado inmobiliario se para. ¿Cómo va a repercutir esto en la economía? Mirá, esto fue el martes. Sí. La repercusión. El lunes sacaron una circular del Banco Central que era imposible, una galimatía, no se podía leer, era una tontería. Ayer salieron a explicar, salió el vicepresidente del Banco Central, lo sacaron al presidente, no es que lo sacaron del cargo, digamos, lo sacaron de la comunicación, pusieron al vice y salió a explicar que esa circular para las empresas era nada más que para 20 empresas. O sea, escriben tú una circular que no se entiende y dicen, no, me lo pidieron las empresas. Mirá, entonces no hacía falta, lo discutías, lo hablabas, lo charlabas con las empresas o explicabas que sacabas una circular para 20 empresas, que fue lo importante en la economía. Después viene lo de los 200 dólares, etc. Yo te entiendo que lo importante es hacer 60 dólares en el exterior. El problema del martes cuando se paralizan las ventas, hasta las 4 de la tarde no se movieron los camiones prácticamente, ¿está bien? Entonces lo que estaba facturado no se entregó. Bueno, esa parálisis de la economía fue innecesaria si después es para 20 empresas. O no saben lo que dicen, que es lo que me parece a mí que está pasando. A ver, muy cortito, muy cortito, muy cortito, quiero seguir hablando con esto. Si vos sos una empresa, las empresas dan laburo en la Argentina, las empresas no son malas. Mucha gente cree que son malas, las empresas no son malas, todo lo contrario. Tenemos muchas empresas que dan mucho laburo. Las empresas se endeudan porque compran una máquina en Finlandia, en euros, ¿correcto? Sí. Y tienen que pagar una cuota mensual de más de un millón de euros. Hoy no pueden hacerlo. Y si tienen que comprar el paralelo es un 80% más caro, un 70%. Es que esa es la parte donde ellos dicen, no queda claro. Porque después dicen, para bienes, que sería el de este caso... Pero tu deuda entonces se incrementó un 70%. Porque dicen que es, ahora dicen, solamente para la financiera. Ahora, lo que vos decís es cierto. Suponete que tomaste una deuda financiera y pagaste la máquina de contado. Esa deuda no la podés pagar. Por eso te digo, estos muchachos... Una galimatía, dijiste, ¿no? ¿Eh? Una galimatía. ¿Sabés qué es lo que les pasa? Sí. Estos muchachos, hay muchos de acá que no saben la diferencia entre un remito y una factura porque no trabajaron. Sos bravos, qué bravos. Porque no trabajaron, son bravistas, no trabajaron. Vos sos bravos. No se aprende en la facultad, se aprende cuando caminás la calle. Gracias, Moreno. Gracias, gracias por haber venido.